Hola Spangliards Hola Spangliards ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo estás hoy? Espero que lo hagas bien y saludable Espero que estéis bien y sanos o sanas Bueno, en el video de hoy tengo una nueva idea I'm going to make morning and breathing sounds Because I saw that most of you enjoy a lot When I make breathing and morning sounds So I'm going to make a full video about it En el video de hoy tengo una nueva idea He visto que a la mayoría os gustan los sonidos de respiración Entonces voy a hacer un video enteramente dedicado a ello Most of the times when I make pulls Most of you ask me to do videos with breathing, mouth sounds and morning So this is what the video is going to be about Okay Because I think that already mouth sounds We have listened a lot The last video didn't work so good So I suppose that it's because Because you already have enough mouth sounds At least for this month Siempre que hago encuestas La mayor parte de las veces Pedís Respiración, sonidos de boca Así que He decidido hacer un video pues enteramente lleno de respiraciones Aparte que he visto que Creo que ya habéis tenido suficiente de sonidos de boca Porque el último video no ha funcionado muy bien Así que supongo que por este mes Ya hemos tenido suficientes sonidos de boca So remember if you like the video Please leave a like And right below what do you think Also if you didn't subscribe yet Please subscribe Because this helped me a lot Y si os gusta el video Dejaros un like Escribir debajo que os ha parecido Y si estás viendo el video y no estás suscrito o suscrita Hazlo ya que todo esto me ayuda un montón So prepare yourself Take a good place for relax or sleep And let's do it Así que vamos a hacerlo Coge un buen lugar para relajarte o dormir Y vamos Y vamos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo están hoy? ¿Cómo estáis hoy? I hope that you are doing it well and healthy Espero que estéis sanos y sanas Bueno, estaba mirando en mi canal qué podría subir, también hice unas encuestas, y la verdad que he visto que habéis disfrutado mucho el vídeo de las escuelas. Así que voy a hacer la segunda parte de ese vídeo y espero que lo disfrutéis. I'm really unable to upload regularly, ¿ok? Si te estás preguntando a partir de cuándo voy a poder estar subiendo otra vez vídeos de forma normal, un vídeo a la semana, será a partir de mediados de marzo, pero hasta entonces es imposible. By the way, I saw that many of the people who are watching my vídeos are not subscribed yet, so I don't know what are you waiting for, so please, if you are watching this vídeo and you are not subscribed yet, please subscribe because it will help me a lot. Por cierto, he visto que muchas de las personas que veis mis vídeos no estáis suscritos todavía, así que por favor, si estás viendo este vídeo y no te has suscrito todavía, deja tu suscripción por ahí. Así que ve a un buen lugar, relajate y vamos a ello. No. 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 Relax. Relaxa ti. Relaxa ti. Relaxa ti. Now you are okay and safe Now you are okay and safe Now you are healthy or safe Now you are safe or safe Now you are healthy Now you are healthy Relax Don't worry about anything No 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 Todo está bien ahora. 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 Relax. 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 ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 Relájate, relájate, relájate. Relájate, relájate. Relájate, relájate. Relájate, relájate. Relájate, relájate. Relájate, relájate. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!